Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son los filisteos en la biblia La historia de los pueblos antiguos muchas veces se pierde o se desconoce en su totalidad por las diferentes guerras de la historia Sin embargo, en libros como la biblia se puede conocer elementos importantes de culturas Así que en este artículo se explica lo que son los filisteos, sus características y guerras con Israel Significado de los filisteos en la biblia Los filisteos fueron un pueblo con cierta relevancia en los relatos de la biblia, aunque no se sabe por completo su historia En ese sentido, para la ciencia resulta difícil determinar cuál es el origen de esta población Por lo general, se le asocia con el antiguo Egipto, aunque no tan viejo como para creer en los dioses egipcios Así que la mayor parte de la información se sabe gracias a los sucesos narrados en el libro santo del cristianismo Y algunos relatos conseguidos en la santa inquisición ¿Qué son los pueblos filisteos? Los pueblos filisteos eran un conjunto de civilizaciones o ciudades cercanas a Israel y los hebreos Pues se ubicaban al sur de la zona santa y en repetidas ocasiones se enfrentaron en guerra Estos filisteos se asentaron al sur de Canaán, destacando 5 ciudades específicas Las cuales eran Gaza, Asdod, Cat, Ascalón y Ekron Desde donde dominaron un buen territorio además de varios caminos importantes ¿Qué hicieron los filisteos en la biblia? En la biblia, el nombre de los filisteos se menciona en varias ocasiones Tanto en el antiguo testamento como en el nuevo Una de las ocasiones sucede cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto y Dios los conduce a tierra santa En ese sentido, se habla del camino que pasa por las tierras de los filisteos Es posible que los israelitas no tomaron ese camino debido a las características de los filisteos Pues estos últimos bien armados y aguerridos podían ver la situación como una afrenta o invasión ¿Por qué los filisteos pelearon con Israel? Los filisteos son descritos como un pueblo bárbaro que desde el sur de Canaán Buscaban la guerra con sus vecinos La razón de la misma era la expansión del territorio y búsquedas de nuevas ciudades Esto se puede considerar una precuela de la guerra santa Pero con fines distintos No obstante, también se dice que eran personas con un nivel de cultura inculta y no muy refinada Aunque su característica dice lo contrario ¿Qué religión practicaban los filisteos? Los filisteos eran politeístas y no practicaban la misma religión que sus vecinos hebreos e israelitas Incluso, al estar cerca de Canaán y adoptar ciertos elementos de su cultura, no tomaron la creencia en Dios Es por ello que en los pasajes de la Biblia se le considera como enemigo y personas de las cuales alejarse De hecho, se prohibió a los israelitas casarse con un individuo filisteo y relacionarse de modo sentimental Otra de las características que alejaban a los filisteos de los israelitas era la forma de sus prepucios En ese sentido, era indispensable practicarse la circuncisión De modo que los hombres debían cortarse los prepucios al cumplir cierta edad con el fin de que los aceptaran en su sociedad Si el video te sirvió ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós